Bueno, en resumen podemos concluir que el exgobernador de Chihuahua seguirá detenido ahí en la ciudad de Miami. No se le otorgó el beneficio de la libertad bajo fianza. Se fijó una fecha para preliminar, 31 de agosto del presente año, para que las partes presentaran argumentaciones y a partir de ahí se hará una calendarización de una audiencia de extradición inicial. Seguirá detenido, ese es el resultado de la audiencia del día de hoy. Se escucharon todos los argumentos de las partes, pero se determinó que debería continuar ahí hasta en tanto se aclarara algún tipo de argumentación que presentaron tanto la defensa como el fiscal. ¿Cuáles son los escenarios que siguen a la siguiente audiencia? Bueno, tendremos que esperar hasta el día 31 a ver si ya están complementados los argumentos de las partes como la jueza lo solicitó y a partir de ahí podremos ver la posibilidad de una nueva fecha.